¡Vamos! ¡Ay, apenas la van dejando, preguntas por mí! ¡Ay, me llamas a mí! ¡Me buscas a mí! Con el propósito de promover la integración de los Norte Santanderianos y rescatar la tradición cultural, la Gobernación de Norte de Santander presentó una muestra de lo que será el V Festival Departamental de las Colonias. Del 19 al 22 de julio tendremos esta gran fiesta de Cúcuta, Feria de Cúcuta y Festival de Colonias. Yo creo que invitamos a todos a participar en este conjunto de actividades que vamos a desarrollar para integrar a la familia Norte Santanderiana y para disfrutar de lo mejor de las orquestas de toda clase. Sí, vamos a generar el festival gastronómico, eventos deportivos, desfiles de carrozas, orquestas, vamos a hacer el concurso de bandas musicales de los pueblos, etc. Se tiene una programación muy variada para todo tipo de público y en forma gratuita, que es lo importante. El acto inaugural contó con una polvorada, dramatizados, artistas musicales y la presentación oficial de las candidatas que representarán a los diferentes municipios en el segundo reinado departamental de las colonias. Ha sido la integración de los municipios en la ciudad de Cúcuta y la integración con las demás colonias del departamento norte de Santander. El municipio de Santiago se hace presente en el desfile de carrozas, se hace presente también en la muestra gastronómica que se presenta el domingo con la cazuela de panches, el chocolate de panches y las jaleas santiagueras. Con este evento gratuito que desarrolla anualmente la administración departamental, se busca promocionar las tradiciones culturales, artísticas, deportivas, gastronómicas y recreativas de las diferentes localidades que integran la región. Los invitamos a gozar del quinto festival departamental de Colonia. ¡Góza del Norte! ¡Te invitamos! I feel the music in my body I feel the music in my soul I feel the music in my heart Because the music is my love I feel the music in my heart